¡Let's go! ¡Let's go! ¡Los bikinis te quedan mejor! ¡Tú eres mi amor, mol, mol, mol! ¡Cada vez te veo seguro y yo me quedo loco! ¡Tú le das trabajo, mami, como yo se ahoco! ¡Como tú lo mueves en el mundo, lo mueves poco! ¡Dale, dale, baila lo loco! ¡Como tú lo mueves en el mundo, lo mueves poco! ¡Dale, dale, baila lo loco! ¡Qué manía de arrancar el fin de semana! ¡Viene arriba, dale like! ¡Esto es una locura, Fer! ¿Vos viste cómo es una vorágine? ¡Qué tremendo! ¡Mucho talento! Hay muchísimo, está ahí, sí, Jessy Dance Studio Está el caricaturista que sigue haciendo el retrato de Fer ¡No, no, 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 no! ¡Por favor! Y hay mucho talento de este lado también en un ratito Hay música y me contaron, Cris, que hay una persona muy fan Que dijiste un ratito Hay fanático de Ferbo Atención, me vengo acá con Toto, guión bajo, Vilago, que la semana pasada había cantado y tocado la canción de Mia Hagamos una cosa, tenés algo para contarnos y ahora conocemos la historia ¿Por qué sos fan de Ferbo? Bueno, lo empecé a ver en Instagram y me muero de risa con lo que hace, o sea, amo lo que hace Y mirá, y te lo reencontraste cuando lo viste acá, ¿qué dijiste? No lo puedo creer, ahí está Ferbo, o sea, grité Che, ¿sabés qué me gusta por acá? Veo este ukelele, vení para adelante Mirá lo trabajado que está este ukelele, es tuyo ¿Cómo es tu Instagram? Arroba, de cortavinuelacamila, guión bajo Bienvenida, primera vez en el programa Escuchame, tengo ganas de que mañana cantes, ¿ok? Te quedás en el programa de mañana Se viene el programa de mañana Por acá también hay más gente que canta ¿Cuánta guitarra? Creció el ukelele, chicos Sí Creció Esto es una guitarra Una guitarra, una guitarra conmigo No, es un piano ¿Cómo? Muy bien, muy bien Escucha, cantás y tocás la guitarra al mismo tiempo Eso es muy difícil Sí, sí, de chiquito Pasa que aprendí de chico a los ocho años y nada Y siempre estoy en mi pieza cantando todo el día Arroba, Emanuel, guión bajo de Martino Queremos escucharte, ¿qué canción vas a hacer? Mi princesa de Abisbal Uy, es un tema, chicos Lo quiero escuchar, che A ver Que milagro tiene que pasar Para que me ames Que estrella del cielo ha de caer Para poderte convencer Que no sienta mi alma sola Quiero escaparme de este eterno anochecer Dice mucha gente que los hombres nunca lloran Pero yo he tenido que volver a mi niñez una vez más Emanuel, nos encanta cómo cantás Tenemos un programa súper corto Donde tienen que entrar todos Pero quedate porque mañana seguimos Sí, queremos que mañana vuelvan Porque está también Mateo Santos Oficial Que hace strap Sí, trap, retón ¿Podemos hacer un cortito o vuelve mañana? Un freestyle ¿Algo rotito? Acapella Acapella, dale para Fer ¿Podemos nombrar a Fer vos? Sí, sí Cuando quieras Mándale Ey, ey Rompiendo todo en Canal 9 Saben que acá el talento sí llueve Preparen el mate Preparen el termo Que ahora nos quedamos toda la tarde con Fer vos ¡Esa! ¡Aroba Mateo Santos Oficial! ¡Volvió mañana! Así seguimos Escuchame Me contaron por acá A ver Que hay alguien Hay alguien que hace fitness Me parece que es ella No está vestida de fitness, no, eh Pero ella hace fitness Imaginate si me hace una sentadilla así ¿O no? Pero venís a darnos una rutina Sí, hoy no vine vestida a acorde Pero sí ¿De dónde viene vestida entonces la fitness? ¿Ahora? No, vine vestida bien Vino bien arriba porque está dale like, claro Y vos si te seguimos en tu Instagram Noina.biseli Ahí podemos seguir tus rutinas Sí, subo recetas de comida también Me gusta ¿Qué es? Mañana vamos a darle una rutina a nuestra invitada de mañana ¿Ok? Perdón Sí, mañana no seguimos con vos Pero acá hay más modelos Tenemos a Tina Navarro Venimos para acá Y tenemos a Sofi Hay nuevas modelos Sí Sol Voy a correr el pelo ahí Pero pará Se lo vuelve a acomodar ella Ahí está Soli Pérez Como Sol Pérez Es nuestra Sol Pérez, chicos Es nuestra Sol Pérez Escucha Bueno Me parece que las chicas vieron a las modelos que tenemos acá en el programa Sí Y dijeron nosotros también podemos y fueron Y vinieron Ok, perfecto ¿Dónde modelaste alguna vez? Y hice un par de fotos Foto ¿Cómo? Cara a cara una buena foto A ver Bueno, está bien ¿Qué le dice Miranda? ¿Dónde está Miranda? Miranda Caneto Angelina Jolie Miranda, ¿está bien la cara que hizo? Sí, cualquier cara está bien Cualquier cara Ok Lo amala Es que la que es linda es linda, ¿entendés? Mañana seguimos con las chicas Porque nos quedamos cortos de tiempo Y Fermín tiene que elegir al influencer destacado del día Bien Tenés que elegir, Fermín Al influencer destacado del día Es muy difícil, yo lo sé Es muy difícil Pero este es el momento Que tenés que elegir a uno de ellos No, Toto no podría elegirlo Porque sería injusto, me parece Así que Está siendo justo, está bien Muy bien ¿Vamos a la pausa? ¡No! ¿Ya quieres conducir? Al amigo El ¡Haya! ¡Ten por mi casa! Acá tenemos a Santi Mancilla Vamos a agarrar la foto Y la subimos Y esta es la caricatura Miren como lo dibujó Afer Caricaturita JM Caricatura JM Obvio, esta es para vos Esta es para mí La cobramos Fargo igual, ¿eh? Vení Arroba de algo oficial Va, 3, 2, 1 Dale like Volve mañana Te pido por favor C, gracias en serio A todos los que nos acompañan Ferbo, un placer Un placer Y tenemos el teatro Sí, el teatro el 12 de enero Con Flor Jasmín Peña Los espero ahí Y si en las redes Y en las redes En las redes nos seguimos Vengan todos al centro Amigos, vengan todos Porque nos vamos a despedir Kiko Kiko El programa El aire del 9 A partir de ahora es tuyo ¿Ok? Me volvé la media hora Kiko Para todos mis amigos De dale me gusta Eh, no, no Tomá, que no vengo más Que no vengo más Te quedas con el chavo Quédate en el 9 Hasta mañana